qué hay casa brothers aquí elvis y hoy le pudimos hacer un sub 7 minutos a alatron y que creen no fue con una espada larga no fue con una hacha cargada sino que fue con una hacha espada vale y usando una build bastante novedosa porque todo mundo cree que full saff y jiva más las callar son imbatibles son lo mejor en daño por segundo sin embargo estoy viendo tal como se los mencioné en este vídeo que para una hacha espada funciona mejor esta ala brachi y porque yo creo que se debe al vial de poder y a los buffos del principio vale aunque la clave de este run realmente va a ser que cambie una joya de experto por una joya de fuego lo cual hizo que el ko elemental se diera mucho antes de lo que yo lo esperaba y sobre todo porque el buen alatron me dio una cantidad infame de drills y cada vez que lo hizo yo le metí un 0 scum discharge porque aquí aplicamos la del cobra kai pega primero pega más duro y sin piedad y efectivamente cada vez que me dio la oportunidad pues yo le metí el 0 scum discharge sin piedad señores como en la vida toma las oportunidades que te den porque no se vuelve a repetir y sinceramente dudo mucho que me vuelva a dar el alatron un run tan fácil como éste y porque también los astros se alinearon y mi gatito finalmente pudo paralizar al buen alatron y me buscó dos veces con ataque así que pues si ahí están los resultados pero bueno no quiero comentar mucho este run porque realmente está para disfrutarlo y con mucho gusto se los comparto ya saben al final del vídeo pueden ver la build que es exactamente casi la misma que usamos en el vídeo de la ala branch para las hachas espadas y ¡Suscríbete! 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 Aquí muchos me podrían decir que pude haberle hecho un Zero Scum Discharge en el aire a Allatron, pero dos runs antes de este vídeo, créanme, me mató por intentar esa técnica. Por eso dudé y decidí no hacer nada, jugar defensivamente y eso me costó hacerlo en 6 minutos y no en 5. Pero la verdad estoy muy contento con este tiempo porque así puedo proceder a usar la siguiente arma contra Allatron y por lo que veo de mis suscriptores a estos les gustan las ballestas y eso es lo que les voy a dar. Por cierto, los que están esperando mi run con el arco, déjenme decirles que hice 12 minutos y a mí sí me da pena subir un vídeo que no sea mínimo sub 10 minutos a cualquier monstruo. Vale, y eso es todo colegas cazadores, cuídense mucho, dejen su like si les gustó el vídeo, compartanlo con sus amigos que les gustan las hachas espadas y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.